La Secretaría de Obras Públicas durante este primer semestre inició el mejoramiento de calles en aproximadamente 90 puntos de las vías más transitadas de la ciudad, así como la construcción de andenes, adecuación de barandas e intersecciones viales, con lo cual se dará mayor seguridad a los peatones. En el momento hemos invertido alrededor de 250 millones en mantenimiento de vías urbanas. Ellos nos han dado un alcance de recuperación aproximadamente de 800 metros cuadrados que han sido rehabilitados en unos 80 a 90 puntos en diferentes sitios de la ciudad. Avenidas como La Paralela y La Kevin Ángel y barrios como Cervantes, Aranjuez, Bosques del Norte, El Carmen, La Enea, Villa Carmensa y San Jorge, entre otros, se han beneficiado con este tipo de intervenciones que fueron manifestadas por los habitantes en las jornadas de gobierno en la calle. En el momento estamos iniciando el día de hoy contratos para mantenimiento de vías urbanas del orden de 800 millones de pesos. Esto abarca las 11 comunas del municipio y estaremos haciendo todas las atenciones que se han venido recaudando, todas las necesidades que se han venido recaudando en el programa Gobierno en la Calle. A comienzos del último trimestre del año se ejecutarán los 1.450 millones de pesos restantes de los recursos asignados para la presente vigencia, con lo cual se le dará cumplimiento a las solicitudes de la comunidad y se intervendrán algunos sitios de la ciudad que necesitan de una solución inmediata para la recuperación de la malla vial de la capital caldense. Música Música Música